En la noche de hoy nos acompaña el empresario peruano Tony Seminario, experto en hidrocarburos y mantenimiento de maquinaria y motores. Nos está compartiendo todos los beneficios de nuestra tecnología EFTAPS. Hola amigos de Future World Vision a nivel internacional, el día de hoy estamos aquí en Pereira y vamos a hablar sobre la tecnología revolucionaria de Future World Vision, las EFTAPS en tabletas, economía fácil en tabletas. Bien, esta tecnología es una tecnología revolucionaria porque básicamente los componentes son 100% organometálicos, que significa que estamos agregando más carbono, más hidrógeno y los metales que básicamente generan tres propiedades, la del catalizador, la del efecto detergente y el antifriccionante. Como superaditivo, el carbono y el hidrógeno que estamos agregando al combustible mejora la calidad del combustible. Esta tecnología con esta propiedad antifriccionante evita que el carbón y el hollín se vuelva a depositar en la cabeza del pistón, en toda la cámara y principalmente en la válvula de escape. Estas cuatro propiedades, superaditivo, catalizador, efecto detergente y antifriccionante son únicas de nuestros productos de Future World Vision, las EFTAPS y el EFTONKA. Este producto es un producto americano, está patentado, 100% componentes organometálicos y no solamente va a permitir el ahorro del combustible, principalmente va a aumentar la vida útil del motor y podemos prolongar los mantenimientos. Nuestra recomendación es que antes de usar este producto, asegure usted que tiene el tanque de combustible en diésel limpio. En el caso de un gasolinero, procure utilizar la dosis de acuerdo a su consumo habitual. Si usted está acostumbrado a llenar full el tanque en gasolina, utilice la dosis recomendable para full. Pero si no lo está, utilice la dosis recomendable para su consumo habitual. De esta manera, estamos explicando esta tecnología que verdaderamente es revolucionaria para que todos los distribuidores, sobre todo los latinoamericanos, tengamos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, ahorrar combustible, prolongar la vida útil del motor y sobre todo cuidar también el medio ambiente. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.